Va a salir el sol Y yo capeando en un callejón Amaneció Amaneció Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Déjame llamar a esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Estoy en cegueta Voy a andar duro toda la semana Mi video entre ustedes Soy adicto al bellaqueo Quiero cingarme con lo culo que veo Ya me casé con la nota y el perreo No soy fiel si estoy high cuando capeo Que no se baje la nota mi deseo Si tengo ganas con un gantel me vacío Una llamada y me frenan todos los tigres Yo siento quince con lo cuero Va a salir el sol Y yo capeando en un callejón Va a salir el sol Amaneció 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 Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Déjame llamar a esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Voy en cegueta Voy a andar duro toda la semana Miclando romo con leche La partica no se fecha Mientras más rula y me pongo Más quiere que la penetre Metí como diecisiete Después que me desacaste Llamada de madrugada Porque quiero que me anotas Te lo meto A quemar ropa Después de las cinco M Ningún culo se rebota Una llamada Y me frenan todos los tigres En ciento quince con lo cuero Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Déjame llamar a esta pana Que me lo mama Dice que me ama Y yo todavía sigo en alta Son las cinco de la mañana Voy en cegueta Voy a andar duro toda la gala Ah Ya de su tiempo Ya cambia el niño Te escuchas la sensación La sensación de aquí